Muchísima actividad desde, bueno, de antes ayer que está el Festival de Clown, que también estamos trabajando con los chicos de Gale, que está funcionando muy bien. Acá en Casa del Bicentenario, bueno, mañana tenemos una obra de teatro, Pluma, que es para las infancias y para toda la gente que quiera también venir a compartirla. A partir de las 21 horas, esto tiene un valor de 2.000 pesos para los niños y 3.000 pesos para los adultos. El domingo continuamos con este proyecto que estamos llevando adelante de Cultura Activa. El fin de semana pasado estuvimos en el Skate Park con una batalla de rap, de trap, con los chicos ahí, la verdad que lo disfrutaron y lo pasaron muy, muy bien. Y este domingo en Plaza Pagano, en el anfiteatro, invitar a todos a disfrutar de la música de los chicos de Cocosondé, que va a estar muy lindo. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde, más o menos 6, 6 y media. Vamos a armar toda la estructura para que suene lo mejor posible lo de los chicos de Cocosondé. El mismo domingo continuamos con las actividades de la Sala Inca, aquí en Bicentenario, un documental, Gedi Crilla y la muestra de actores, que es un muy lindo documental para venir a disfrutar. Recuerden que lo que es la Sala Inca tiene unos precios que son muy, muy bajos, 400 pesos la entrada general y 200 para estudiantes y jubilados. Llegamos al lunes de carnaval con bastante actividad también aquí en Casa del Bicentenario. A la mañana, entre las 9 y las 12 del mediodía, va a haber un seminario de zapateo folclórico a cargo de la licenciada Moira Alegría. A la mañana, esto tiene un costo de 3.000 pesos, esto va a ser entre las 9 de la mañana y las 13 horas en Casa del Bicentenario. Si quieren más información, se pueden acercar aquí en Casa del Bicentenario para también inscribirse y que le demos más info de esta actividad. Y a la noche, en Casa del Bicentenario, el espinetazo. Bueno, hace poquito, con temor a equivocarme, ayer se cumplió un año más del fallecimiento del flaco espineta, una linda actividad para que la gente venga a disfrutarla. Esto tiene un costo de 2.000 pesos anticipadas o 3.000 en puerta y las entradas se pueden conseguir aquí en Casa del Bicentenario a partir de las 21 a 30 horas, el espinetazo acá en Casa del Bicentenario. Buenísimo, Carlos. Realmente hay mucha agenda. Sabemos que en Facebook ustedes van replicando todas las actividades y este fin de semana largo de carnaval es muy importante, apostando mucho a la cultura. Sí, 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 por supuesto. Nos pueden buscar en las redes como Cultura del Bolsón. Se pueden acercar aquí a Casa del Bicentenario de 8 a 20. Estamos todos los días. El lunes también tenemos actividad en la calle Oneli. Una feria de emprendedores, más de 100 emprendedores, con un escenario, luces, sonido, donde va a haber espectáculos también desde el área de Cultura. Va a haber algo de folclore, algo de rock, un poco de todo. Así que invitar también a toda la comunidad que se acerque el lunes 12 a la calle Oneli. A partir de las 6 de la tarde, más o menos, van a empezar a suceder las actividades. Y, bueno, miércoles 14, para ir terminando, un dúo que viene a presentar Vuelo de Amor, que es Guillo Costa con Valentín. Bueno, Guillo, que es un vecino que todos lo conocemos. Esto va a ser aquí en Casa del Bicentenario, a partir de las 21 horas, con un valor de 1.500 pesos la entrada. Bien, así que esto, remarcamos. Las entradas, importantísimo, con tiempo, pedirlas. Carlos, porque la sala se está llenando todos los días. Sí, tenemos muchas actividades que están funcionando muy bien, con mucha asistencia de público. Así que si pueden pasar a retirar sus entradas con anticipación, siempre es bueno para reservarse el lugar. Recuerden que tenemos una capacidad que es para 100 personas. No es una sala tan, tan grande. Pero, bueno, invitar a toda la comunidad que venga a acercarse para todas las actividades de aquí. ¡Gracias!